Porque es una película donde todo cambia de una manera muy, muy extraña. Una de las cosas que pensábamos era cómo hacer todo el proceso interior como actor, estando en un espacio tan chico y teniendo tantos tiempos diferentes o tantas ideas de tiempos diferentes. ¿Cómo se trabaja eso desde la actuación en un espacio tan chico con el mismo cast y todo lo demás, en una locación tan particular? Ah, complicadísimo. La verdad, eso fue el mayor reto, yo creo, para nosotros como actores. Lo que entendimos es que mientras... O sea, el tiempo es el gran rector de la existencia. O sea, desde que nacemos, desde que somos conscientes de lo que pasa en nuestras vidas, de alguna manera el tiempo se acepta como un rector que le pasa al igual a todo mundo. Y empíricamente sentimos que sucede a la par para todos y para todas. Pero ya después, conforme avanzó la ciencia y todo el rollo, nos dimos cuenta que el tiempo en diferentes partes del universo e incluso en diferentes partes del planeta Tierra, el tiempo viaja a velocidad distinta. Cosa que es muy loco, ¿no? O sea, muy loco de pensar. Pero dejando la ciencia a un lado, basándonos en lo que de alguna manera es la percepción de la existencia, es que cuando el tiempo empieza a alterarse y viaja muchísimo más rápido de lo que pensamos, cualquier lógica deja de tener sentido. Ya no... O sea, todo lo que nuestro lenguaje, nuestro... Digamos, la cosmovisión en la que partimos, hay algo que nunca cambia, que es el tiempo, inexorable, ¿no? Y que transcurre y que transcurre. Bueno, pues en la película había que interpretar qué pasaría si es que este tiempo se acelerara y el cómo responden los personajes ante esto era una incógnita. Y es una incógnita que tuvimos que, de alguna manera, no sé, entrarle, poner el cuerpo, probar diferentes cosas, intentar distintas cosas, hacer esa puesta en escena, digamos que subir al escenario y probar. Y es la única manera en que podemos entender más o menos hacia dónde. Porque no existe una manera correcta de hacerlo. Existe una manera correcta dentro del universo de la película, pero no es que exista una manera así formal de cómo interpretar eso, ¿no? En lo absoluto. Entonces, probando, viendo qué cosas y arriesgándonos a fracasar también. O sea, eso es lo que uno va haciendo. Pero sí, ese fue el mayor reto para todos los que estábamos siendo parte de la película. Y fuimos muy detallados, muy minuciosos, muy meticulosos con eso, como para poder tratar de, no sé, de atisbar, conforme a este artificio, una verdad, ¿no? Un algo de verdad detrás de eso. También, algo de lo que mencionabas, ustedes como actores y ustedes como personajes, van descubriendo qué está pasando, tratando de encontrar esa lógica, sin saber, sin entenderla. Lo mismo que el espectador. Nosotros lo vemos y decimos, ¿qué está pasando? No hay lógica tampoco. Y es como que al mismo tiempo lo vamos siguiendo con ustedes. Entonces, ¿cómo es la dirección de actores en el caso de M. Night Shyamalan? ¿Cómo lo fue guiando por ese proceso? Pues, él también, creo que como un director muy experimentado y demás, también confiaba mucho en que el equipo íbamos a generar una especie de alquimia, donde en esa puesta de escena íbamos a probar diferentes cosas, ¿no? Y en el guión, que al final de cuentas en español es un buen nombre para lo que el guión representa, es una guía, ¿no? Había que ir de punto A a punto B. Y, ¿cómo llegar allí? Pues, había que encontrarlo. Había que maniobrar, ¿no? Este, digamos, que virar el barco para llegar allí. Y dar opciones para que después en el montaje se armara esta especie de monstruo también, ¿no? Entonces, así es como lo fuimos probando y junto con Night, obviamente dirigiéndonos y entendiendo más o menos acerca de lo que él, no sé, ahí el, creo que los directores en ese momento lo que hacen es ya en sí decir qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve, ¿no? Porque en el cine es tan importante lo que no se ve como lo que se ve. Entonces, ahí es donde empiezan de alguna manera a manipular todo eso. Y, bueno, el cine es el mejor medio como para poder contar o hacer una indagación filosófica, artística, pues, en torno al tiempo. Porque el cine es construcción de tiempo. El cine es un gran medio como para poder ir para atrás, para adelante, saltar, estar en diferentes lugares, en diferente tiempo. Es quizás un ejercicio así de metafísica aplicada, ¿no? Exacto, exacto. Y también recién hablabas del guión. Quería preguntarte cómo es que te llegan, suponemos que te llegan muchísimos guiones. ¿Qué fue lo que tuvo este que dijiste, este sí, o este en este momento, hablando de tiempo? ¿Qué fue lo que enganchó de este guión en este momento de tu carrera, en este momento de tu crecimiento como actor y de todo lo demás? Y también, ¿cómo fue, o cómo, si hay una manera diferente de percibir el tiempo? Un poquito de lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que puede haber cambiado en ti el hacer esta película y esos saltos de tiempo, entre comillas dicho, en tu percepción actual de esa dimensión? Pues bueno, lo que creo que siempre me convence de las películas es la interpretación de los directores, ¿no? O sea, los directores y las directoras son las que de alguna manera se han enamorado de lo que van a hacer. Y a través de eso es, no sé, hay algo, hay una interpretación, hay una especie de ruta que plantean que lo que uno quiere es que lo embauquen a uno, así, y que te convenzan y que de alguna manera compartas ese acto de fe, ¿no? Que es casi casi decir, bueno, la ciudad sigue en pie, hay que seguir luchando por esto, ¿no? Así no se conozca la ciudad, así no. Y eso es el trabajo de los directores con los actores, ¿no? Y eso es lo que me convence generalmente para hacer las películas. Y la premisa que planteaba esta película era algo que me entusiasmaba mucho, me daba muchísima curiosidad hacerla, ser parte de ello. Y además en un momento muy particular de mucha incertidumbre, el año pasado con la pandemia, o sea, fue justo hace un año que me llamaron como para hacerla y representó para todos los que participamos en la película una bocanada de aire fresco como para poder trabajar, para poder salir del confinamiento de alguna manera, para poder estar en una perspectiva muchísimo más, sí, donde pudiésemos sublimar un poquito todo lo que estábamos viviendo. Te hago la última pregunta porque ya tenemos que despedirnos. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente se lleve de esta película? Si pudieras decir una sola cosa o dos, ¿qué sería? Pues muchas interrogantes, la verdad, porque creo que las buenas películas eso es lo que plantean, más interrogantes que respuestas. Y yo espero que la película logre capturar quienes fuimos en aquel momento que hicimos la película. Es casi inevitable que esto suceda porque las películas así, en términos así, la película en sí captura un cachito del epidermis, de la luz que somos en aquel entonces, cuando la hacemos. Bueno, pues espero que en unos años incluso, la gente vea la película y diga, qué loco, éramos esas personas en aquel momento, ¿no? No sé, ojalá. ¿Por qué no? Te pido entonces que nos mandes un último saludo, somos Espacio, si nos puedes mandar un saludo para Espacio, recordarnos cuándo sale la película y invitar a la gente a que la vea, por favor. Sí, ya, la película ya está a punto de salir, si no es que ya está saliendo dentro de nada, el 23 de julio se estrena la película y invito a todos a que vayan a verla, a que vayan a ver esta película, creo que hay algo muy interesante que les va a generar muchísima curiosidad. Bueno, ahí estaremos, te deseamos todo lo mejor como siempre y esperamos verse pronto y que siga todo fantásticamente. Suerte, que vaya bonito, gracias. Gracias a ti.